El camino de San José a Puerto Viejo. Vamos a comernos la lucha en Martina. Otra más. Yo soy feliz en el instante que quiero ser feliz. Mi felicidad no depende de nada ni de nadie. La casa de Erick. Y esta es la casa grande. Mira, 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 mira. ¡Sons copy right! ¡Mira la araña! ¡Sons copy right! ¡Mira la araña! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!